Bueno, ya nos estamos metiendo en la primera parte del programa y como les contamos en la introducción, nos vamos para Escobar y nos vamos de vuelta para hablar con algo que nos invita a algo novedoso, algo interesante, algo que no encontramos en la región, cubrimos nosotros distintos municipios, no encontramos otros ejemplos, Escobar nos suele invitar a pensar y a mirar cosas nuevas y este es el caso también del anuncio de una próxima inauguración de un parque solar, un parque que va a generar energía eléctrica a través de la energía solar, que va a ser municipal y con el que van a generar la misma energía eléctrica que consumen todas las dependencias municipales del distrito. Para charlar un poco de esta iniciativa, estamos en comunicación con la secretaria de innovación del municipio de Escobar, Victoria Bandín. Victoria, ¿cómo estás? Acá Ariel y Mariano de QuePasaWeb. Hola Ariel y Mariano, ¿cómo están? ¿Cómo estás vos? Y bueno, en principio, gracias por este rato para charlar. Y contanos un poco de esta iniciativa, contáselo al vecino de Escobar y contale al vecino de la región por qué Escobar va a armar un... primero, ¿de dónde surge esta idea y qué evaluaciones hicieron? ¿Y por qué finalmente Escobar está próximo a inaugurar un parque solar municipal? Bueno, hubo un desafío que nos propuso nuestro intendente Ariel Sujarchuk de llevar Escobar a la sostenibilidad, ¿no? Y cuando pensamos en sostenibilidad, tenemos que hablar de tres dimensiones. No es solamente la dimensión ambiental, sino también es la dimensión social y económica. Entonces, a raíz de este desafío, armamos un equipo transversal a todas las secretarías, que es el equipo de Escobar Sostenible, que somos todos profesionales de diferentes disciplinas, que lo que hacemos es aplicar programas y actividades que sean sostenibles en todo el partido Escobar. Entonces, en este contexto del programa de Escobar Sostenible, es que también surge empezar a trabajar lo que son las energías limpias. En este programa de Escobar Sostenible, lo que hicimos fue plantear la posibilidad de hacer un parque solar municipal y se lo presentamos al intendente, que obviamente nos duplicó la propuesta, como siempre hace, tiene una gran visión, y terminamos construyendo el primer parque solar municipal del país, ¿no? Que tiene más de 3.700 paneles fotovoltaicos y que va a permitir generar la cantidad de energía eléctrica necesaria para subsistir todos los departamentos y edificios municipales. Claro, claro. Esta energía, lo discutíamos recién en la previa, no es que va a conectar directamente, sino que se mete en el sistema y es una energía equivalente a la que consumen todos los efectores municipales. Estamos hablando no solo del edificio municipal, todas las dependencias, ¿el alumbrado público también? No, el alumbrado público no. Por este momento es un parque solar que tiene la posibilidad y está pensado para ampliarse. Pero en esta primera etapa lo que estamos haciendo es nutrir todos los edificios municipales, que son más de 50 dependencias, que incluyen hospitales públicos, o sea, polideportivos, o sea, con las diferentes unidades de atención vecinal, que tenemos 26 en todo el partido de Escobar también, y lo que hace el parque solar es inyectar esta energía dentro de la red eléctrica de la cooperativa de Loma Verde y desde ahí es que va a ir volviendo la energía a todo el sistema. Entonces, esta de parque solar también lo que hace es estabilizar la energía que ya tiene la cooperativa. Claro, claro, claro. Victoria, contanos un poco el aspecto sostenible. Yo hace mucho tiempo, en algún momento, me metí un poco en el tema de la energía solar y ver qué posibilidades había de hacerlo de forma hogareña. Estoy hablando de más de una década atrás y había debates sobre si, por lo menos a nivel hogareño, en un contexto urbano, era económicamente sustentable, digamos, más allá de lo ambiental. Y hasta algunos discutían lo ambiental, decir, bueno, pero la producción de las células fotovoltaicas en relación a la cantidad de energía, bueno, había muchos debates. ¿Qué evaluaciones hicieron ustedes en relación a cuánto, más allá de lo que el modelo propone, de pensar en energías limpias, de pensar en la sustentabilidad, de todas las cosas virtuosas? Pero concretamente, en términos energéticos y económicos, digamos, ¿qué evaluaciones hicieron? ¿Esto va a suponer algún tipo de ahorro? Contanos un poco qué números hay detrás del proyecto. El debate que se hizo en su momento respecto a la energía solar hogareña tenía que ver también a que hace 10 años atrás la tecnología que estamos manejando ahora no es la misma, eran prácticamente impagables los paneles solares hace 10 años atrás. La tecnología con el tipo se va mejorando, va ocupando menos espacio, va siendo más liviana, va siendo más económica, por ende empieza a ser más accesible. De hecho, nosotros en Escobar acá tenemos bastantes vecinos y vecinas que ya eligieron tener sus termotanques solares o tener pequeños paneles solares que nutren de una parte de energía a la casa, o sea, como que también no son las mismas tecnologías que surgieron al principio. Entonces, eso también nos va permitiendo poder proyectar más ambiciosamente. En este caso, o sea, hay un retorno de la inversión en varios años también, porque es un gran parque solar que va a seguir produciendo energía año tras año. Entonces, o sea, si bien en este momento encima nos va a dar energía a favor, porque no vamos a tener que pagar absolutamente nada de todo lo que se consume energéticamente en todos los edificios, también va a dar un saldo a favor, ¿no? Y esta posibilidad que les contaba de que está armado para poder ampliarlo, ¿no? Entonces, la segunda etapa también va a generar muchísimo más energía limpia para todo el partido de Escobar. Entonces, aparte de lo ambiental, uno dice la cantidad de dinero que hoy destina el municipio en el consumo de energía eléctrica y en relación a los años que tiene de durabilidad, ¿no? De estos paneles solares, la inversión vuelve y además deja un margen. También tiene un margen positivo en ese sentido. Totalmente. Bien. Contame... Sí, sí, perdón. No, también te quería contar que a raíz de este proyecto hay una ley de fomento a la generación distribuida de energía renovable, que también propone esto de incluir una red eléctrica pública. Así que hemos recibido el certificado de usuario único generador, que es también parte de las políticas públicas nacionales para ir motivando a que todos hagamos una conversión hacia la sostenibilidad, ¿no? Bien. Desde el ámbito público, después también hay diferentes apoyos para los ámbitos privados. Bien. Contanos un poco, entonces, del predio en Loma Verde, por qué eligieron ese predio, qué características tiene y después vamos a meternos un poquito de esto como modelo, ¿no? Porque no solo es una política pública, sino también, como bien decías, es un modelo que incentiva, por lo menos a mí me lleva a repensar, che, y ahora en la terraza de casa puedo poner un par de paneles, pero contame un poco de Loma Verde y después vamos a las terrazas. Sí, en Loma Verde es un terreno amplio y que está bien despejado, entonces podemos captar bastantes horas de sol. Bien. Que también, o sea, más o menos la estadística va a ir cambiando en cuántos días soleados, cuántos días nublados, etc. Es un promedio el que se calcula de la energía que se va a poder capturar. Y en el mismo predio también tenemos pegado un vivero de nativas nuevo que estamos haciendo, que es un gran, sería nuestro segundo vivero de nativas, porque también estamos trabajando en conjunto con lo que son los biocorredores urbanos, que es justamente la plantación de plantas nativas, de árboles nativos, de jardines de mariposas, de huertas agroecológicas, ¿no? Entonces, o sea, el Parque Solar también viene a integrar todo un movimiento que está haciendo el municipio hacia la sostenibilidad, hacia este plan de restauración ambiental, ¿no? O sea, como entendiendo la urgencia de la emergencia del cambio climático y las acciones que tenemos que hacer en este momento, lo que se está proponiendo es hacer acciones desde el municipio, pero que también cada uno de los vecinos y vecinas, desde su casa, pueda sumarse a alguna actividad sostenible, ¿no? Entonces, de esta forma todos estamos trabajando en pos de la restauración ambiental. Y es muy importante esto, sobre todo en un distrito como Escobar, un distrito que ha tenido un gran crecimiento en los últimos años y que también es uno de los distritos donde mayor crecimiento se proyecta para los que vienen, ¿no? El crecimiento de la mancha urbana lleva, indefectiblemente, mirar a Escobar, mirar a Exaltación de la Cruz y es importante que estos lineamientos estén, ¿no? Ya anticipando un crecimiento del distrito. Contanos un poco, digo, te saco un poquito del gran predio de Escobar y decir, bueno, que esto motiva a muchos vecinos de Escobar y de la región a preguntarse, ¿puedo hacer esto en casa? ¿Es sustentable hacerlo en casa? Esto que estás invitando a que se sume cada uno, esta idea de tener paneles solares, ¿es razonable en términos individuales? Más allá del que tenga el costo para solventar la inversión inicial, que no debe ser menor, pero ¿es razonable pensarlo a nivel hogareño? Sí, hay que pensar el consumo que uno tiene inicialmente también, ¿no? O sea, como siempre que estamos pensando en prácticas ambientales, el consumo es el inicio de todo, ¿no? O sea, qué cosas compramos, qué consumo hacemos de la energía, qué consumo hacemos del gas, de la luz. Y en función de eso también tomar acciones y decisiones individuales. O sea, podemos hacer cálculos de costos a un inicio, pero que después en el largo plazo nos vuelve recuperando energía. Es lo mismo que cuando uno piensa en hacer arquitectura sostenible, ¿no? Bueno, pongo, no sé, vidrios con dobles paneles, quizás son más caros que los simples, pero a largo plazo eso me va a ahorrar un montón el consumo de energía en el hogar. Claro. Entonces, como que es complejo, no es tan lineal, tiene que ver un poco con las prácticas que uno va a tener en el hogar, el compromiso que tienen con el ambiente, la forma de pensar el consumo, ¿no? Entonces, o sea, pues decía, como abriéndolo a estas tres dimensiones que tiene la sostenibilidad, pensamos el impacto social, ambiental y económico de cada una de las acciones. Clarísimo. Por eso también cuando decimos, bueno, sumamos a los vecinos a la sostenibilidad, les damos herramientas para que puedan trabajar en varios aspectos, como por ejemplo, no sé, la idea de basura cero, ¿no? Es decir, bueno, hago separación en origen, hago compostaje en mi casa, hago ecobotellas y entre estas acciones ya no tengo casi basura, entonces reduzco muchísimo el impacto ambiental, el movimiento de transporte, o sea, como el consumo de nafta. Entonces, si empiezo a pensar, ¿qué hago con mi basura? Empiezo a pensar, ¿qué hago con el agua de consumo en mi casa? ¿Qué hago con el consumo de la energía? Sí, o sea, y empiezo a tomar acción, hay un montón de cosas que uno puede hacer, quizás son pequeñas, que no tienen gran costo económico y que tienen gran impacto en el ambiente. Victoria, ¿cuándo piensan estar inaugurándolo? La información que circuló ayer es que ya estaban en los últimos preparativos casi periféricos, ¿no? A la planta, ¿no? Instalación de internet, de cámaras de seguridad, cosas periféricas. Contanos un poco cuándo piensan ya lanzarlo, presentarlo a todos, invitarnos a todos también a dar un paso más en esta cultura de la sostenibilidad. Sí, estamos ultimando detalles y pensamos hacer la inauguración la semana que viene, así que apenas la confirmemos, obviamente van a estar invitados. Bueno, bueno, vamos a andar por ahí, seguramente. Lucila, que es nuestra cronista ahí en Escobar, vecina de Belén, se va a hacer un viajecito a Loma Verde. Sí, es impactante, realmente cuando ves la cantidad de paneles solares, es impactante y también emociona, pues es un sueño hecho realidad. ¿Cuánto tiene en superficie, cuánto ocupan estos paneles? Y más o menos sería una manzana. Una manzana, una manzana completa de paneles solares. Bien, 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 100 metros cuadrados. Bueno, Victoria, te agradecemos muchísimo este rato de charla con Que Pasa Web, algunas precisiones sobre el proyecto y seguramente estaremos conversando la semana que viene, celebrando ya la inauguración y la puesta en funcionamiento. Sí, los invitamos a todos a que nos sigan en Instagram, en Escobar Sostenible, y que se sumen por nuestras iniciativas, si bien son del municipio de Escobar, son abiertos a toda la región, o sea, esto que les comentaba los videocorredores, también lo estamos haciendo con vecinos de otras localidades, somos capacitaciones sostenibles, o sea, realmente desde Escobar tenemos esta idea de abrir el municipio y también que no hay límites geográficos para el ambiente, ¿no? Entonces, un poco también trabajamos con todos nuestros municipios vecinos. No hay límite para lo malo, cuando impacta, impacta las cosas malas, no suelen estar acostados en límites geográficos y tampoco para los proyectos que contagian, ¿no? Exacto. Y que invitan a otras cosas. Muchas gracias, Victoria. No, ahora es de ustedes, saludos. Victoria Bandín, la secretaria de Innovación del municipio de Escobar, contándonos un poco sobre este parque solar municipal, ¿sí? Que va a generar energía limpia, que va a hacer que Escobar no consuma energía eléctrica de la red, que se convierta en un generador de energía, por lo menos para todos los efectores municipales, en una primera instancia. Bueno, más que bienvenido. Y económicamente dice que la inversión se... Que queda verde también, digamos, ¿no? Sí, sí, sí. Que quedan verdes. Que quedan verdes. Que quedan saldo verdes. Estamos hablando en un momento en que el problema energético impacta, e impacta también en un problema económico, ¿no? Totalmente, claro. Digo, cuando la vuelta se da en qué, digo, en por qué suben las cosas en la inflación, bueno, la emisión dice que no, la vicepresidenta, vamos a charlarlo un ratito después con Robbeno, pero hay muchos que dicen que sí, y la emisión tiene que ver con el déficit, y el déficit tiene que ver con la falta de dólares, que sí es un problema reconocido por la vicepresidenta, por el festival de importaciones. Muchas de esas importaciones también son de energía. Sí, y querés llevarlo a otro parámetro. El precio del arroz te sube en la góndola cuando sube el precio de la nafta, digamos, ¿no? El gasoil subió el 12% de la semana pasada. Cuando sube el precio del gasoil. Así que, digo, simplificando también esta explicación que daba Ariel recién, vamos a escuchar música en Que Pasa Radio, Vamos a volver conectados en breve también con Javier Robbeno Concejal del Frente de Todos en San Fernando.